Y estos dos equipos se preparan para darnos una demostración de todo lo que se ha mejorado. No, ya es la revancha para ellos en estos play-offs y es prácticamente el todo o nada. ¿Quién va a acompañar a Estral en la gran final de la apertura 2024? La verdad, el ideal no existe para mí, la verdad. Siento que al final vamos a jugar contra todos los equipos, sea una y sea Isouros o hasta mismo Estral. Entonces, simplemente va a depender de nosotros mismos de cómo lleguemos y podamos sacar la victoria. Está complicadísima la escuadra, el presidente con Barron y todo pareciera que ellos son los que tienen los 10K en contra. Se adelanta Kaze, se lleva al asesinato, tres asesinatos a favor Isouros, viene el cuarto a la vuelta de la esquina. Creo que es algo muy importante también porque justamente ellos le hacen un reverse sweep y nosotros hacemos uno. Entonces, creo que los dos venimos como con las mismas ganas. Ellos tienen muchas ganas de llegar a la final y nosotros gracias a esto también nos dio un gas anímico bastante grande. Entonces, creo que va a ser una muy buena serie, la verdad. Ahora es el momento de R7, te lo venía diciendo yo, Gaboto, ¿por qué te lanzaste ahí si a día has gastado tu vuelo? ¡No! ¡No! ¡Qué! Pero ahora si no es Gaboto, es Lava, se lanza a suicida bajo la torreta. No sé qué estoy viendo, Rafa asesinato, Bobla y taseo para arreglar los problemas. R7, si no es uno, hay otro, ahí está el triple, el cuadra, ¡Kill! Yo creo que el mental no lo pedimos jamás. Simplemente, o sea, no de sacar los méritos de Estral fueron mejores que nosotros en los 3-in que nos ganaron y punto. No es algo que a Júdip al mental no se les dio nada, simplemente nos ganaron. No hay que poner excusas y hay que aprender de esto para seguir jugando, que todavía nos quedan series por delante. Creo que va a treinar mucho la botlane. Creo que si ellos sacan ventaja en bots o van a ser muy fuerte, pero si nosotros podemos llevar la ventaja también de bot, podemos empezar a ganar las jugadas. A mí me gustaría match-ups más, cómo decir, los más mecánicos. Creo que la última serie contra R7, jugamos mucho a escalar y no me terminó gustando eso. Me llevo muy bien con ellos, pero la verdad que esto es un todo o nada y yo quiero llegar a la final. Así que fuera la amistad, cuando juguemos vamos a ser enemigos y vamos a llegar a la final. Yo no voy a dejar que no llegue a la final de mi equipo, entonces voy a dar lo mejor para que eso pase. ¡Gracias!